¡Macroni! 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 Y ahí trae para trapiales ¡Macroni! Gracias. 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 Buena Mati, el increíble Mati. Trae, 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 trae. Trae para tabiále nuevamente, marcador porcial. 14 a 5. ¿Cuánto le sale de esa hamburguesa? ¿Puedo disculpar el asiento? ¿Puedo disculpar el asiento? No. ¿Puedo disculpar ese? Ahí, también. Ah, vale, ¿eh? Gracias. Gracias. Marcar por ser 21 a 5. A favor de otra viales. Gracias. 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 Hay otra viales. ¡Fato! ¡Fato! ¡Llamo! ¡Fato! 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 ¡Fato!ấy o este Lazalo! ¡Fato, ejércoles! en el primer tiempo marcar por ser 28, 5 jugadores de trapiales y comienza el segundo tiempo entre opening y trapiales chiquillos, chiquillos, 3, 4 y hacia arriba 1, 2 ¡eh! muchas gracias chavis son 2, 3 ya son 4, son 2, 3 Bacal Reyes, tiendate aquí. Bacal Reyes, tiendate aquí. Bacal Reyes, tiendate aquí. Ah, ¿cuánto? Y ahora vamos a 3, 4... ¿Cuánto en armado? Marca por ser 25 a 100. ¿Cuál va arriba? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.